Juristas y expertos de diversas instituciones hicieron un llamado para que el nuevo gobierno federal concrete la adhesión de México a la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Durante la presentación del libro Bioética y Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Bioética, Manuel Chávez Ruiz, señaló que la firma de este tratado debe ser considerada de nueva cuenta como una prioridad en la Agenda Nacional. La principal recomendación de esta administración es que entra el 1 de diciembre para que deberá de concretarse este encuentro, este esfuerzo y consolidar el lugar de nuestro país a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos. Explicó que este convenio, que fue impulsado por el Consejo de Europa y aprobado en un acuerdo jurídico internacional destinado a proteger al ser humano en su dignidad, integridad y derechos frente a posibles usos inadecuados de la biología y la medicina. Concluyendo que si bien nuestro país cuenta con un marco legislativo sólido, la adhesión a este tratado implicaría el fortalecimiento de la normatividad nacional en materia de salud, bioética y derechos humanos, así como la consolidación de políticas públicas en diversos ámbitos de la medicina. Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que uno de los principales obstáculos para lograr la adhesión es un tema relacionado con la extracción de órganos a personas que no cuentan con la capacidad legal para tomar una decisión. En el cual, según se nos ha dicho a la Cancillería, es preferible que prevalezcan las normas nacionales porque son más restrictivas. El otro inconveniente que destacó el experto es el hecho de que México tendría que someterse a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Canal Judicial, Juan Carlos González.